Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a dejar de lado a los políticos, a los gremios, bueno, a todas las personas que pasan por este espacio informativo para hablar un poquito de literatura con una gran periodista, una amiga de muchos años, Alba Pérez ha lanzado este libro que ustedes están viendo en este momento que se llama Jardín de Moras. Alba Pérez trabajó en el periódico Heraldo durante muchos años, se fue para España, bueno, allí hizo una carrera profesional muy interesante y hoy nuevamente la tenemos en Colombia trabajando y escribiendo. Alba, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias por invitarme y estar aquí. Bueno, me da mucho gusto tenerte con nosotros. ¿De qué trata el libro Jardín de Moras? Bueno, es un libro en el que yo quise abordar el tema de la corrupción y tratar de llevarlo de la esfera pública a la esfera privada de tal manera que lograra a través de muchas preguntas que se hacen a lo largo del libro que también nos cuestionáramos un poco sobre qué tan partícipes hemos llegado a ser de toda una sociedad que ha caído en una corrupción que parece que de la cual no logra levantarse. Entonces es un poco eso, es como cuestionémonos a ver qué tanto nos hemos dejado arrastrar por eso. Ahora, ¿y el lugar geográfico de donde transcurre la trama del libro, dónde es? Realmente el libro, mientras yo lo escribía, yo me acordaba era de Barranquilla. De hecho, fue un libro que se escribió nada más apartarme yo de Barranquilla y llegar e instalarme en Madrid. Entonces, sí, es como muy inspirado en la ciudad, aparecen ciertos puntos de la ciudad, se toca, se habla también a veces del carnaval, se habla del mar, se habla de varios sitios de Barranquilla, pero yo creo que el sitio es quizás lo de menos, porque el tema que se trata es un tema con gran confrontación actual, no solamente en nuestra geografía, yo creo que trasciende nuestra geografía. Solamente basta con leer la prensa para darnos cuenta de que es un tema que toca aquí, en Europa y en muchísimos sitios. O sea, la corrupción es el gran protagonista de estos tiempos modernos. ¿Cómo se ve el tema de la corrupción desde un punto geográfico como Madrid, que es tal vez el centro de Europa? ¿Cómo se observa ese problema a nivel global? Bueno, Madrid misma es una, o España, Madrid es su capital, España es un país que también fue muy convulsionado por la corrupción. Hubo un cambio de gobierno forzado por la corrupción, el gobierno anterior de Mariano Rajoy tuvo que prácticamente fue forzado a salir por estar implicado su partido en casos de corrupción juzgados, debidamente juzgados por tribunales. Entonces, yo creo que desde allá también, es decir, la corrupción no es solamente algo que nos ataña a nosotros, sino que es algo que va más allá de Barranquilla o de Colombia. Ahora, Alba, ¿cómo ves Barranquilla ahora, estando acá? ¿Cómo la veías desde el tiempo en que estabas en Madrid? Es decir, ¿tu ciudad ha cambiado, la ve diferente? ¿Cómo anda la cosa según tu percepción? Barranquilla ha dado un cambio mayúsculo. De la ciudad, digamos, más provinciana que yo dejé, pues ahora tiene más aires de ciudad más desarrollada, la ciudad está bonita realmente, tiene cantidad de parques. Entonces, o sea, a la ciudad se le ve un despegue y hay como un pulmón ahí fuerte, soplando para que la ciudad crezca. Entonces, en ese aspecto, en la parte esta, yo veo que, digamos, en la parte exterior de la ciudad, yo veo que ha dado un vuelco increíble, increíble. Y luego me informo a través de la prensa también, ha mejorado mucho a nivel social también, en lo que se refiere a salud, a educación, hay más colegios. En la época en que yo vivía y trabajaba aquí, no había prácticamente, sino muy, muy pocos colegios públicos. Hoy en día, digamos, la cobertura es mayor. No sé qué tan buena sea la enseñanza, quizás de eso se habla bastante y habría que mejorarlo bastante, pero ya el solo hecho de que ya haya más atención pública para un mayor número de niños y de estudiantes me parece un logro. Albita, ¿dónde podemos conseguir el libro Jardín de Mora? Que, por cierto, lo presentaste en la Feria del Libro en Bogotá, ¿no? Jardín de Mora se presentó inicialmente en la Feria del Libro en Barranquilla, en septiembre. Correcto. La primera Feria del Libro de Barranquilla. Y ahora el libro se presenta, lo presento en Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el sábado 27. Ah, este sábado. Este sábado, sí. Este sábado, correcto. ¿Y ya está en librerías para adquirirlo? Sí, aquí en Barranquilla lo pueden adquirir en la librería nacional. Ahí está el libro para el que quiera leerlo. Bueno, le recomendamos entonces Jardín de Mora, Salva Pérez del Río. Alba, un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por haber venido aquí al telecentro de CB Noticias. Amables televidentes, seguimos con otros hechos del día.